Brian, ¿y tu esposa cómo se llama? Mercedes. Mercedes, ¿dónde conociste a Mercedes? En una cafetería de ella. En una cafetería de ella, la cafetería de Mercedes. ¿Y qué fuiste tú a hacer allí, a comprar qué? Tostada y jugo. ¿Cómo? Tostada y jugo. Empezó pagando y terminaba fiao. Sí, fue así que ella lo conoció. Y yo, mira, ¿tú no piensas venir a pagar? Y él te pago después, te pago después. Le acumuló una deuda y no tuvo que pagarle de otra que con vecinos. Ay, Dios mío. Tostada y jugo, porque tú no comes sándwich. Tostada. Tostada y jugo. ¿Y cuándo comenzaste tú a enamorar a ella? Desde que ella puso de la cafetería. ¿Dónde estoy hablando? ¿Quién es que eres vivo, Aguilón? Desde que ella, antes tú la habías visto, pero no te gustaba. Sí, pero... Hasta el día que te puso la cafetería, ahí está. Ahí, ¿qué tú pensaste? ¿De qué tengo resuelto a Dios aquí? ¿Comenzaste enamorada? Sí, tirale el piropo. Ajá. Y ella me rebotaba y cosas así. ¿Verdad? Sí. ¿Te rebotaba? Cogí lucha yo, en verdad. No me digas. ¿Con cuántas tostadas te tomó? ¿Conquistarla? Ni conquistarla. Compré mucho. ¿Y a las cuántas? Porque ella te dijo, está bien, te vas a hacer caso. Salimos y todo, y conocimos. Ah, la invitaste. Sí. Un día. ¿Por qué voy a abrir la cafetería? ¿De qué hora a qué hora? Ella lo abre a las ocho de la mañana. Ajá. Y la cierre a las doce, a las once. ¿De la noche? Sí. ¿Y todavía tú tienes, ella tiene la cafetería? Sí. ¿Y ahora quién sigue atendiendo ya la cafetería, o tú trabajas con ella en la cafetería? Ella trabaja en su cafetería y yo trabajo en otro trabajo. Ah, tú tienes, tú trabajas, ok. ¿A dónde la llevabas a salir, cuando salían? ¿La primera vez? No, nos salimos de la par de tragos. Ah. ¿Y para dónde? Un drink. Ah, un drink. ¿Y qué día tú libras? ¿Cuál es el día que tú...? No, porque la cafetería es mía. Yo puedo cerrar cuando yo quiera. Ah, oye esto. ¿El qué? Empresaria independiente. Oye esto. ¿Y qué día entonces tú decidiste cerrar la cafetería para salir con él? ¿Qué fue? Un sábado. Un sábado. Cuando hablaste con él, ya él tenía varias tostadas en ese asunto. Estoy harta de pan, me voy de aquí. ¿Y cómo te invitó? ¿Qué te dijo? No, me dijo vamos, vamos una vueltecita. Y yo le dije bueno, vamos. ¿Y a qué hora se reacogió? A las 10. ¿A pie o en Pasola andaban? ¿Cómo era? ¿En qué te llevó él? ¿En qué? En un taxi. Ah, pues. ¿Y te llevó para dónde? A beber, un drink. ¿Y cómo se llama ese drink? El Flaco. La bala perdida ahí. El Flaco. Y allá en El Flaco, ¿cuándo? Ahí fue donde vino el primer beso. Sí, ahí fue. Ahí fue que viste La Gloria. ¿Qué le brindaste ese día en El Flaco? No, es lo que vende. Romo, ¿eh? Romo. ¡Ay, qué fina! ¿Le invitaste a cenar? ¿Y fueron a comerse qué? ¿Una qué? Pizza. Una pizza. ¿Y en la pizza? Ahí fue que vino el beso. Sí. ¿La pizza la pediste de jamón, queso y beso? Queso con sabor a pizza. Ahí está. ¿Y la pizza estaba buena? Sí. Y el post-pizza, ¿qué resultó ser? ¿De ahí qué hicieron? Oh, él me llevó para mi casa y él se fue para la villa. Ok. ¿Y qué tiempo duraron en ese romance, en esos amores? Hasta que se la dio a la pizza. De pizza y tostada. Un año. ¿Y al año qué pasó? Después nos decidimos casar. ¿Y ella vivía con quién? Ella vivía con su mamá. ¿Conociste a la mamá? Sí. Era más nunca por ahí. No, nunca. ¿Y no volvió? Al paso yo le fui diciendo, ¿no? El trabajo en tal sitio y eso. Y fueron aceptados. Él es decente. Él solamente es que le gusta, pero no es que es un delincuente. Y ahí fue al paso. Que le gusta la delincuencia, pero no lo es. Exacto, pero al paso. Le gusta aparentarse, pero no lo es. ¿Cuántas veces ha caído preso él? Pregúntame, Águiló. No, ni uno, gracias a Dios. No, ni uno. Tú te estabas quitando los jaretes para ir a la casa. ¿Cuándo tú le dices a la señora, madre de ella, que se quieren casar? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo... Eso fue una película, la verdad. ¿Cuándo salió Peñáguiló? ¡Esperjéla! ¿Fue así? ¡Amerigua bien! Cuéntame eso. Yo hasta fui a una joyería. Le compré un anillo. ¿Un anillo? Y me la hinqué así, le dije, adelante de la mamá. ¿Alante de la mamá? Así que el corazón lo tenía en la mano. ¿Quién? Yo. Tú tienes el corazón en las ollas. En las ollas. Así mismo. Entonces te hincaste delante de la mamá y la mamá vio todo eso. La mamá no se le salió la palabra a la boca. ¿Verdad? Se quedó muda la madre. ¿Y cómo? Vamos a ver. Pero cuando ese yo estaba frío ya con ella. ¿Cómo fue el momento? Dramatízame eso ahí. Vamos a hacerlo de nuevo. Ven, date de cuenta que yo soy la mamá. Sí. Yo estoy viendo aquí. ¿Fue en la sala que estaban ustedes? Sí, en la sala. ¿Y tú aprovechaste, saludaste a la mamá y ella estaba sentada ahí? Aproveché que la mamá estaba sola. Porque si el papá ya... No, aprovechaste que estaba solo con la mamá. Porque con el papá tú no te atrevías. Entonces la mamá ahí y ella sabía a qué tú ibas. Sí, ella estaba clara. Ah, ¿ustedes lo que estaban haciendo en un montaje a la vieja? No, pero nosotros teníamos eso planeado. Lo que pasa es que para decirse la mamá, yo dure por lo menos como dos semanas. Dos semanas. Pensando cuál va a ser la forma. ¿Cuántos de la niña se lo dio ella? Sí, para que él vaya a llantar a la vieja. Míralo ahí que fue verdad. ¿Y lo cuantos de la niña lo compraste tú? Ay, compraste a la niña. Y así fuiste y te dictaste. ¿Cómo fue? ¿Cómo ella estaba ahí? Ella estaba parada. La mamá estaba ahí. ¿Cómo tú estabas ahí parado? ¿Y qué hiciste? Y le dije, señora, yo quiero decirle algo alante de su hija. Y me dijo, ¿qué te quiere? Y yo dije, yo le vengo a pedir la mano alante de ella. Y me dije, ¿qué hace? Ay, qué lindo. Un aplauso, oye. Qué bien. ¿Y la doña qué dije en ese momento? Nada. Digo, bueno, ustedes son grandes. En verdad, en verdad, a la primera vez, la forma tuya no me llamó ni nada. Pero como mi hija me explicó que tú trabajas, yo era un hombre decente. Yo espero que esa pareja fluya y siga lejos. ¿Y cuántos hijos tienen? Ni uno. Todavía no tienen hijos. Bueno, vamos a ver. Se ponen en posición de juego. No te arrodilles ni te hinques ahora. Lo que tú tienes que subirle es la manzana por encima del busto. Ay, ahí la muerde. Si el tiempo corre, cuando yo diga la palabra bien, se van los taberas. Un, dos, bien, corre el tiempo. Ahí está. Ahí vemos cómo le va subiendo. Ay, pero si se cae, si se cae, pueden ponerla de nuevo. Cuidado. Eso sí. No, no la puede agarrar, no la puede agarrar. Ya, si se le cayó, sí la pueden agarrar. Ponga la mano para atrás. Ahí, ahí, ahí va. Mira, ella como se... Ahí se cayó. Vuelve y ponla en el medio. No importa. Más para abajo, más para abajo. Vamos a ver. Ahí. Más para abajo. Ahí corre. Ahí, ahí. ¡Ay, se cayó! La puede agarrar ella, que la que se cayó fue ella. Exacto. La agarró ella. Póntela a ella en la cintura, entre la manzana y tú. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vemos la repetición en pantalla. Arrancan los tabeas, Aguiló. Ahí se ven cuando están intentando hacer el esfuerzo. La manzana se le cae y a él le ponen la mano, pero no importa. Están intentando agarrar, pero ella se cae, Aguiló.